muy buenas noches saludos bienvenido comunidad de san antonio de los altos y personas que nos están viendo a lo largo y ancho del mundo del planeta me encantan estos mitos online porque no solamente impactamos a la gente de acá de esta localidad sino que llegamos a personas de muchas partes del mundo así que bienvenidos todos a este nuevo mito de wordpress tercero del año y bueno en este mes de la mujer por supuesto que tenemos que traernos a una invitadísima especial que nos acompaña la noche de hoy pero bueno recuerden que siempre en camito bienvenidos los que por primera vez van a ver esta actividad yo les he hecho un poquito el cuento de que tratan los mitos les recuerdo si estás aquí por primera vez viendo esto recuerdo que estas actividades son completamente gratuitas y pertenecen a la comunidad de wordpress ok que pues precisamente organiza estas actividades para difundir para hacer llegar a más personas en el mundo todo lo que tiene que ver con la tecnología de wordpress porque wordpress por si no lo sabes es un gestor de contenidos web con el cual puedes hacer desde un blog hasta una tienda una academia una aplicación es decir puedes hacer lo que tú quieras y precisamente al ser una herramienta open source la comunidad es abierta y gratuita así que muchos hacemos vida de forma voluntaria enseñamos compartimos y organizamos estos mitos precisamente para que más personas se enteren así que si te interesan los mitos si te gusta esto que vas a ver esta noche o otros que has visto tú también puedes ser ponente ponte en contacto con nosotros para que seas ponente y hables de algún tema que tenga que ver con la tecnología si te interesa tienes alguna marca y quieres apoyar este este grupo esta comunidad de mitos de san antonio de los altos para que organizamos mitos presenciales también ponte en contacto con nosotros así que puedes participar bueno de distintas formas organizando la logística e incluso puedes organizar mitos en tu ciudad en donde sea que te encuentres así que pues nada bienvenidos yo súper encantadísimo de estar otra vez moderando esta actividad hoy mi co moderadora no es moderadora hoy es la invitada por supuesto que ustedes saben es ahora ahorita que nos va a estar hablando de un tema súper súper importante y que a veces puede sonar como tonto landing page cuando escuchamos determinado una landing page sigue una paginita pero la verdad es que hacer landing page dentro de la estrategia de marketing tiene su truquito eso tiene su tiene su toque no hay cositas que tenemos que tener en cuenta si queremos vincular nuestro sitio web con nuestras redes sociales hay una estrategia interesante que vamos a hacer o que debemos hacer y ahora nos va a dar hoy esos trucos por supuesto landing page hechas con wordpress así que bueno sin más les recuerdo además este mito es patrocinado por nuestras amigas de emprendedores digitales de venezuela comunidad que también además lidera ahora son una comunidad de mujeres emprendedoras este es su mes marzo es su mes y bueno por supuesto es una comunidad que empodera enseña capacita reúne hace networking a todas esas mujeres que desean de una u otra forma aprender capacitarse impulsar empoderarse en todos estos temas tecnológicos y digitales así que bueno ya saben este mito lo patrocina emprendedoras digitales de venezuela así que sin más déjenme ver si por aquí en el backstage ya está lista mi invitada ya la veo lista ya bienvenida ahora buenas noches cuéntame cómo estás salud a todos cómo están miren veo la sala activa así que me gusta eso porque vamos a tener una noche bien chévere además que bueno como siempre les he preparado un material súper chévere súper fácil de digerir y muy importante ya rubén lo dijo a veces no nos tomamos tan en serio el tema de hacer una landing page o creemos que es bastante sencillo la verdad es que no es tan difícil pero si tiene sus cositas que tenemos que tener en cuenta así que estoy como siempre muy emocionada de estar con ustedes esta noche y bueno por supuesto como siempre les digo recuerden que esto no es una clase magistral aquí lo importante es que participen que de alguna manera ustedes hagan sus preguntas y también que cuente sus experiencias porque eso se trata precisamente de la comunidad de wordpress de que todos nos podamos conectar y que de alguna manera podamos hablar de temas en común acerca de lo que es wordpress y todas las funcionalidades que tienen y todos los usos que les podemos dar a la plataforma así que bueno una vez más encantada de estar aquí con ustedes bueno ahora déjame aquí y ponerte compartir tu pantalla yo voy a estar muteado yo voy a estar allí leyendo los comentarios poniéndoteles en pantalla y cualquier cosa tú sabes que yo como moderador además soy preguntón así que si tengo algunas dudas créeme que te voy a interrumpir y además como tú dijiste invito a todas las personas que están viendo pregunten pregunten aprovechen compartan a ver networking aprovechen este espacio y digan por ahí veo que está el amigo iván martínez que dice que está en cali pero que antes de los teques que bueno que bueno me imagino que estás conmigo los mejores pequeños y los mejores golpeados por allá por cali verdad iván mentira eso está aquí eso está aquí saludos a todos déjame ponerte ya la presentación ahora y listo en este momento yo me quedo mute y le pongo a usted pues el testigo adelante ahora bienvenida y gracias por estar aquí bien gracias rubel por esa presentación miren por ahí bueno iván con los pequeños por ahí veo que este es carle alba celis que también está por aquí siempre acompañándonos en la comunidad y bueno qué mejor manera de comenzar digamos esta esta presentación este mito que hablando de terminología básica cuando decidimos hablar del tema de las landing page fue precisamente porque sabíamos y sentíamos que hay una necesidad en medio de las personas que están haciendo vida digital para poder saber cómo van a llevar más tráfico hacia sus páginas web o hacia los productos que de alguna manera quieren vender quieren comercializar quieren hacer conocer entonces un poco de lo que vamos a estar hablando esta noche es precisamente esto antes de que yo empiece a comenzar de que yo empiece a comenzar de que yo empiece a pasar y se decir las láminas yo les quiero hacer una pregunta como siempre la pregunta ropellé cuéntenme por ahí en el chat que además lo tengo por aquí lo estoy leyendo cuéntenme qué entienden ustedes por una landing page si han tenido algún tipo de experiencia haciendo landing o mandando a hacer landing o qué creen ustedes que es para que se utiliza porque nosotros estamos aquí hablando como locos de esto cuéntenme por ahí en el chat si ya han tenido alguna experiencia si saben lo que es para que se utiliza y aquí vamos a ir armando el concepto mientras tanto voy saludando por ahí a scan de a mirna que se acaba de venir a iván dice que no hay empanadas ni pequeños como los de venezuela ah bueno estamos por todo el mundo así que iván que chévere escuchar eso y bueno por ahí me dice que ya tiene acceso al chat cuéntenme qué es para ustedes una landing page si han tenido experiencia creando alguna o si han mandado a hacer alguna si en algún momento lo han utilizado para vender algún producto o servicio cuéntenos por ahí en el chat rubén se está riendo con cara de maléfico no sé por qué pero yo sí les puedo decir que rubén ha tenido mucha experiencia utilizando landing y creando landings para clientes porque además lo sé rubén no creas que no no sé lo que tú haces claro que sabes claro que sabes pero no me estoy riendo porque porque bueno no los veo bien activos que bueno que bueno ya quiero empezar a leer por ahí sus comentarios pero no me río de lo que dice iván de las empanadas de los pequeños y que sin duda alguna de verdad que bueno nuestra gastronomía sin duda que es única así que bueno un saludo saludo para iván y bueno para todos a ver qué es una landing page a ver a ver si si están cerca del concepto yo estoy seguro que aquí ahora nos va a aclarar pero es bueno quizás que ustedes también se evalúen un poquito y vean más o menos cómo está su nivel allí no se preocupen que aquí no lo vamos a raspar aquí la idea es que ustedes si estaban equivocados con el concepto salgan con el concepto claro y si ya lo manejaban pues lo pulen un poco más así que vamos a ver ajá por ahí ya están los comentarios me gusta me gusta que esté activa la sala por ahí dicen solo escuché el término pero no tengo idea ignoro total dispuesto a aprender nunca he hecho una landing la página de la que se llega a un sitio entiendo que es una página dedicada sin menú ni enlaces que distraigan todos ubican una única sección las he visto por lo general para venta de cursos soy gabriela con una cuenta pirata que estas cosas pasen en el vídeo y que aquí nadie puede estar cubierto miren bueno les digo que incluso los que quizás están diciendo que no sabía pues si saben y fíjense que ahí les puse el concepto en pantalla precisamente una landing page es una página que es de aterrizaje donde nosotros vamos a traer tráfico para que la gente llegue y vea algo pero no solamente para que vea porque a mí no me sirve nada como marca como prestador de servicio como vendedor de productos que la gente llegue y no ejecute ninguna acción la landing page está diseñada o dedicada a que ustedes puedan de alguna manera hacer que sus audiencias ejecuten cierto tipo de acción y eso es precisamente lo que vamos a estar hablando durante toda la noche porque bueno de esto se trata es el lobby dice por ahí también bueno puede servir también del hoy a mí me gusta siempre decir que en este tipo de de páginas también tienen que existir algunos elementos que son muy pero muy característicos de las landing o sea no es cualquier página no se hace del mismo modo que sería quizás un sitio web regular sino que este sitio este sitio aterrizaje debería contar con algunos elementos que puedan hacer precisamente que sus audiencias hagan lo que ustedes quieren recuerden que un poco estas landing page se utilizan como una estrategia de venta o de conversión fíjense que les doy los dos términos ventas y conversiones no toda venta no toda conversión es una venta entonces es importante que también tengamos eso en cuenta porque las landing page sirven para ejecutar otro tipo de acciones que no necesariamente tienen que poner dinero en el bolsillo de quien está proponiendo la landing entonces esto es importante que lo tengamos por ahí porque muchas veces creemos que bueno si la página no está diseñada para vender un producto o servicio no es una landing page y resulta que sí que ciertamente hay diferentes tipos de landing que ustedes pueden utilizar en la venta de sus productos de sus servicios o simplemente ustedes las pueden utilizar como aterrizaje para que las personas ejecuten cierto tipo de acciones dentro del negocio que ustedes están manejando ahora bien porque yo considero que entender cómo funciona una landing page es importante para todos bueno precisamente porque como estamos hablando de una estrategia de mercadeo nosotros tenemos que saber cuáles son esos instrumentos a los cuales podemos echarle mano y utilizarlos a nuestro favor y las landing definitivamente son uno de estos instrumentos una pregunta que seguramente tú te puedes estar haciendo en este momento es yo necesito tener una página web para crear una landing puedo crear una landing sin tener una página web porque me dices que tengo una página web y ahora me dices que quiere una landing todas esas cosas pueden estar pasando por tu cabeza y la verdad es que todas son ciertas y todas son inciertas también tú puedes tener un sitio web y no tener landing page tú puedes tener una landing page y no tener sitio web o puedes tener sitio web y además tener landing page entonces fíjense que digamos que una cosa no corta la otra o no prela la otra entonces tenemos que tener eso en cuenta porque hay muchos negocios que a veces no tienen un sitio web oficial cosa que no recomiendo ya esto lo hemos hablado en otros mitos siempre les vamos a decir que es mejor que tengan su casita digital pero que aún así cuando no la tienen pueden usar este tipo de instrumentos para llegar a esas conversiones que necesitan entonces fíjense que ahí está como digamos la magia de lo que podemos lograr cuando tenemos una landing page leo los comentarios no hay comentarios bien avancemos fíjense que una de las cosas importantes de esto es que se ha demostrado y esto no lo dice ahora no lo dice la comunidad solamente de wordpress sino que lo dicen muchos estudios que tienen que ver con marketing y con la puesta en escena de los sitios web que las landing page han sido digamos un método de captación muy potente para los usuarios que quieren hacer conversiones fíjense que durante toda la noche voy a estar haciendo mucho énfasis en la palabra conversión porque precisamente eso se trata la land o sea no estamos haciendo algo aquí que vamos a ver si funciona ojalá yo tenga la suerte de que esto salga adelante no esto lo estamos haciendo con toda la intención del mundo para generar un resultado entonces nada lo que pasa aquí es casual sino que todo es intencional y es algo que ustedes también se tienen que llevar porque muchas veces decimos ay bueno voy a hacer esto a ver cómo me va y la verdad es que no es tan así nosotros tenemos que buscar la manera de que esta estrategia funcione para nuestro negocio y la landing page es un instrumento que está diseñado precisamente para poder ayudarnos a que los resultados se logren dentro de nuestra estrategia entonces ahí está lo que ustedes tienen que llevarse también esta noche por aquí mirla nos dice en la landing page el arrocito blanco de toda la fiesta bueno algo así está verdad que sí sobre todo para las personas que tienen ventas de productos y servicios que dan capacitaciones y lo mencionaba serles en un comentario anterior que lo ha visto mucho para lo que es la venta de cursos pues si es un instrumento que se utiliza muchísimo en este caso también se utiliza muchísimo para los lanzamientos de marcas o de nuevos productos entonces fíjense que va a depender un poco de la estrategia que yo tengo como marca para qué voy a usar esta landing page entonces por eso es que es importante que nosotros tengamos en cuenta que existen diversos tipos de landing page que nosotros podemos crear entonces aquí es que la cosa se empieza a poner interesante aquí es donde vamos a agarrar y voy a tomar las palabras de misma vamos a sazonar ese arrocito blanco que tenemos ahí que es la landing entonces fíjense ahí pone el equipo una landing es igual a una estrategia clara de conversión háganle captura a este mensaje por favor tatúen celo en la piel porque la verdad es que eso es lo que significa entonces hay cinco tipos digamos más conocidos de landing page que ustedes pueden crear la primera es la que están viendo allí que dice click through que es una landing page súper básica tiene información muy básica tiene una estructura bastante bastante sencilla y yo la voy a utilizar para convencer escuchen la palabra para convencer a ese usuario de que compre convencerlo comprar fíjense que ahí está el resultado que yo quiero de que compre ese producto entonces por medio de la información que yo voy a poner en ese en ese site que es sumamente sencillo yo voy a tener que lograr que esa persona compre lo que yo le estoy vendiendo entonces fíjense que ahí cobra sentido algunos de los comentarios que ustedes estaban haciendo con anterioridad la otra el otro tipo de landing page que está disponible en el mercado es una landing page que se llama viral esta es la que se aprovecha de contenido que esté siendo viral en el momento que ustedes puedan insertar dentro de ese site y que eso pueda hacer que las personas se sientan atraída por lo que está ahí y bingo cuando entren a ese sitio consigan una información de un producto o un servicio que ustedes estén promocionando y se queden allí para comprarlo o para ejecutar algún otro tipo de acción esa es una landing page que sirve para captar el interés de las personas a través de que a través de contenido que ya esté por ahí en internet y que sea viral entonces me apalanco de esto creo mi landing page y junto a lo que se genere el resultado dios por aquí si vamos bien cuéntenme cómo van ustedes entendiendo esto si les está pareciendo difícil si estoy hablando mucho interrumpa por ahí que los de los comentarios a ver entonces otro tipo de landing que ustedes pueden crear es una que es bastante bastante común que es la de captura de leads fíjense yo les dije que no todas las páginas de landing tipo landing son para vender yo puedo generar otro tipo de conversión y este landing la de captura de leads es la que me ayuda a obtener que información de ese prospecto es decir ustedes van a ir a una página de aterrizaje donde normalmente van a ver que un formulario van a ver un poco de suscripción y ahí la gente que les va a dejar data que van a hacer ustedes con esa data lo que ustedes consideren que sea beneficioso para su marca o para su negocio entonces fíjense que ahí está fantástico entender para qué me sirve cada una porque además en diversos momentos de mi marca de mi negocio yo puedo emplear los diferentes tipos de landing que existe entonces fíjense que está fantástico que de alguna manera nosotros podemos tener esta información a mano por ahí dices carle que es una clase ideal para principiantes total es que eso que era precisamente lo que queríamos lograr en este mito que ustedes lleguen información que fuera muy básica con la que ustedes puedan construir cosas que sean más interesantes en el futuro o que pueda escalar luego en el futuro entonces ahí está luego tienen la landing page de que de producto que creen ustedes que yo voy a conseguir en una landing page del producto información que a mí como prospecto me genere confianza para que para convertirme en cliente que significa esto dicho de otra manera como lo dijo por ahí el equipo del mito bueno digamos que una landing page de producto es igual a una venta segura básicamente eso es lo que se busca con una landing page de producto que yo pueda generar rápidamente una venta porque porque a través de lo que está ahí expuesto yo estoy yendo directamente a tocar la fibra de la confianza de mi cliente le estoy diciendo porque soy la mejor opción o porque este producto o servicio que yo estoy ofreciendo es necesario para él entonces fíjense que ahí estamos ya como empezando a armar la cosa no se va poniendo como interesante y luego están los microsites que es digamos una página web bastante sencilla bastante pequeña pero que tiene una estructura muy específica para que la gente empiece a ejecutar acciones dentro de ella ahora una un micro site es una página web como la que yo tengo en este momento sí y no o sea tú puedes convertir tu sitio web actual en un microsite o puedes crear un microsite que esté asociado a tu sitio web principal ahora no sé si si lo tienes más adelante tampoco quiero hacer spoiler pero ojo porque aquí con esto de los tipos de landing page que nos estás compartiendo a veces mucha gente se confunde con páginas web tipo one page saben que es una página web 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 page es esa página en la que uno entra y tienes todo en una sola en one page de ahí el nombre entonces consigues nosotros servicios productos todo desliza lo que hace scroll 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 y tienes todo ahí todo lleno generalmente una página web page no tiene menú ok entonces ojo no confundan una página web page con una landing page porque es muy común a veces pensar bueno pero esto que tengo es una landing o es una one o es un microsite entonces cuidado y con hecho de hecho está buenísimo que hayas hecho esa aclaratoria porque si la pensaba hacer luego que terminaras explicar esto pero buenísimo que te adelantaste porque tiene muchísimo que ver con la pregunta que está haciendo gaby justamente que dice esas de captura de lead son las mismas que te aparecen de repente en un artículo para suscribirte lo que te aparece en un artículo es un poco eso es un plugin que se instala dentro de tu site para que tú puedas captar leads no es una landing page eso es un plugin una landing page es un sitio completo dedicado a que la gente te deje digamos sus datos por ejemplo correo número de teléfono llena un formulario esto es otra cosa entonces si tiene más o menos el mismo sentido pero lo que a lo que se está refiriendo gaby en este punto de específico es al pop-up que quizás te salta cuando entras a un sitio web y te dice suscríbete al blog o estás leyendo si quieres leer más deja tu correo o suscríbete eso es un plugin entonces claro dentro de una landing page que esté digamos diseñada esa es la palabra para captar leads nosotros vamos a utilizar este tipo de plugin se pueden utilizar pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa entonces no hay que confundir ambas ambos términos qué es lo que es una landing y qué es lo que es un plugin o un poco que ustedes pueden tener dentro de de la de la web dice se le gustó yo preguntar si la landing microsite era lo mismo que la one pay no definitivamente no son lo mismo de hecho ni siquiera tienen la misma estructura una one page es una página con toda la información de una sola vista en scroll y luego una landing que sea microsite tiene que tener una estructura muy específica que se las voy a explicar más adelante para que entiendan cómo funciona y dice mira muy buena aportación entre landing y one page genial vamos entendiendo vamos vamos entendiendo bien esta noche bien aquí es donde se empieza a poner interesante la cosa porque ustedes dirán bueno pero ya yo tengo un sitio web y pueden surgir este tipo de preguntas es lo mismo no es lo mismo qué es lo que estoy haciendo yo entonces qué fue lo que yo creí que creé o que me crearon y no estoy seguro bueno cómo voy a poder yo determinar la diferencia entre un sitio web normal y lo que es una landing page es por la cantidad y el tipo de elementos que contiene cada uno de estos sitios entonces en el caso de las landing page fíjense que hay como unos elementos que son muy específicos primero el título tengo que tener un encabezado que normalmente invite a la gente a hacer algo a que invita a dejarme su información lo invita a darme darme parte de su confianza lo invita a comprar un producto o un servicio y fíjense que esto es lo importante de las landing que tienen que tener una estructura muy específica dice selis entonces podemos decir que la landing page lo que busca es una acción del visitante totalmente acción resultado acción resultado eso es lo que se busca dentro de una landing page que siempre nosotros podamos hacer que quien visite eso genere algún tipo de acción que por supuesto vaya digamos en beneficio de lo que es la marca o el negocio que nosotros estamos manejando facilísimo así que se entendió perfecto luego otra de las cosas que tiene que tener un sitio web tipo landing es un formulario y un llamado a la acción un cta call to action que sea llamativo también para que nosotros queremos que la gente esté ahí que es lo que nosotros realmente le queremos mostrar a las personas que llegan a nuestro landing que queremos que haga y esto tiene que ver con ciertas características que deben estar dentro de cada uno de estos elementos y también los vamos a ver pero si ustedes se le van ocurriendo que es un título llamativo que es un formulario un cta llamativo vayan poniéndolo ahí en el en el chat porque lo va a ir leyendo luego debe tener una estructura clara paso 1 paso 2 paso 3 y no deben tener menú las landing page deben tener los elementos distractores los menos elementos distractores posibles mejor dicho o sea en la medida que ustedes hagan esto más sencillo y mantengan enfocar la atención de esa de esa persona de ese prospecto va a ser mejor porque cuando nosotros tenemos mucho para escoger y esto es una conducta del ser humano bastante normal nosotros nos distraemos a ver el ejemplo a una panadería y hay pan dulce pan de arequipe pan de guayaba pan francés pan campesino pan gallego pan del otro pan de sándwich pan cuando ustedes le dicen escoge uno a ti ahora se te hace complicado porque dices bueno tengo tantas opciones que no sé dónde mirar y no sé qué escoger y eso mismo pasa cuando nosotros hacemos landing que tienen elementos de sobra entonces tenemos que tratar de hacer esto lo más sencillo posible lo más fácil posible entender para la persona y que sea realmente una instrucción para quien está aterrizando aquí entonces es importante eso con tu acción sigo llamado a la acción 7a tal cual 6 por ahí que dice a mirna bien interesante esto de los landes lleva de la mano a los prospectos de clientes el producto o servicio que le queremos mostrar y pasará por la cajita chin chin total total nosotros queremos que nuestra caja registradora suene o de alguna manera queremos generar algún tipo de conversión entonces dependiendo de lo que a nosotros nos interesa es la información que vamos a poner en la landing pero siempre basada en estos elementos que están viendo en pantalla yo estoy señalando para acá y es para acá y bueno definitivamente hacerlo lo más fácil y digerible posible para las personas otra de las cosas que es importante que nosotros tengamos en cuenta es el tema de la redacción muchas veces entramos a páginas web que son bastante complejas o entramos al landing que es lo que estamos hablando esta noche y cuando leemos no entendemos qué es lo que la gente quiere que hagamos nosotros entonces salimos de ahí más confundidos de como entramos no sé si ustedes han tenido una experiencia de este tipo pero yo si he tenido muchas estoy segurísima que el rube por ahí que se ríe y pone cara de ponchado ha tenido muchas experiencias de este tipo y la verdad es que no queremos que eso les pase a ustedes que nos están escuchando queremos precisamente ustedes pueden hacer esto lo mejor posible y que trabajen en los textos que van a colocar dentro de su landing es importante que nosotros no tengamos faltas ortográficas que los seteajes también estructurados que sepamos lo que estamos haciendo señores por favor y si no lo sabemos hacer busquemos a alguien que sí sepa o por favor vamos a capacitarnos en lo que tenemos que saber antes de armar porque miren pasa algo muy interesante en el mundo digital es que la gente sale pero mira que estoy implementando está este el uso de este es de esta herramienta como lo es la larga pero ni eso no me funciona ahora malísimo mi medio malísimo malísimo con eso pero mi pregunta es tienes un título llamativo estás metiendo un formulario tienes un call to action un llamado a la acción que sea de verdad bien enfocado en lo que quieres lograr tienes un copy que la gente cuando lo lea lo entienda hay un contenido multimedia que va asociado a lo que tú tienes aquí como como productos como servicios tienes testimonios porque es que si no tienes nada de eso te tengo una noticia tu landing no va a funcionar y no es culpa de la landing es que tú no la estructuraste como tenías que hacerlo entonces hay que también tener como un poquito de conciencia de que si no sabemos hacer una cosa es bueno que leamos que nos capacitemos que preguntemos porque señores el conocimiento nunca está de más sobre todo cuando se trata de captar cosas como leads o cuando queremos generar ventas de nuestros productos y servicios porque muy particularmente cuando yo voy a hacer una landing lo que intento es que la gente pueda tener información de primera mano no se salga y rápidamente pueda tomar una decisión de compra eso es lo que yo quiero lograr entonces lo tengo que tener siempre como muy claro por ahí salí nada de tonto ese tema de hecho me estoy preguntando si debería tener una landing page para cada servicio te voy a dejar esa pregunta ahí y la voy a atajar un poquito ceniz porque cuando vamos a los ejemplos yo creo que esto te lo vas a responder entonces te voy a te voy a dejar ahí como como dicen los muchachos ahora en visto te voy a dejar en visto urbatico mientras tanto hay como dicen los muchachos eso fue como una frase de vieja de verdad como dicen los muchachos imagínense usted y mi hermano dice había pensado en eso pero me pareció un duplicado ahora veo que es útil cuando se ofrecen varios servicios y en un momento se quiere concentrar atención en uno de esos servicios bueno mira te tengo una noticia lo has captado súper bien eso es lo que queremos que la gente se concentre en algo en esa acción es específico o en esa compra en específico entonces eso es lo que queremos lograr no tenemos que ponernos inventar mucho lo que queremos es que esto tenga estos elementos y que de alguna manera funcione tanto para mi prospecto como para mi marca mis o mi o mi negocio no entonces eso está súper bien que lo tengamos en cuenta que dice por ahí teclopapapi por fin entré bueno luego estará grabado así mismo es bien consideraciones en cada uno de estos aspectos de las landing page el título ahí les coloqué es cinco cosas que son primordiales que ustedes que tienen que tenemos que tomar en cuenta cuando van a colocar o a titular ese sitio web el tamaño del título el uso de de gritas el uso de diversas fuentes todo eso llama la atención vaya ahora nunca lo había considerado técnica vuelvo aquí aquí si me voy a parar en la parte de tenemos que conocer tenemos que leer tenemos que aprender de eso se trata entonces fíjense que en el caso de los títulos poner un tamaño distinto un tipo de fuente distinta o de alguna manera ponerlo en negrita en en itálica que está esta letra un poquito acostada algo que sea distinto y me llama la atención siempre siempre va a funcionar otra de las cosas por favor no se pongan exageradamente técnicos cuando hagan una landing ustedes necesitan que esa persona que llegó aquí que ya hizo un esfuerzo sobrenatural por aterrizar en su landing porque además todos creemos que es muy fácil pero de verdad que el tráfico generar el tráfico es una de las cosas más complejas del marketing ya cuando ustedes tienen a la gente ahí la gente llegó y se consigue con una multilog y ustedes le dieron la llave de su diario de mariquel no sólo no le va a funcionar o sea no lo va a entender no va a saber qué hacer con esa información entonces hablemos en el mismo idioma de nuestro prospecto porque así es que nos vamos a entender entonces es importante que en estos títulos en los copies en toda la redacción en general nosotros hablemos con un lenguaje que sea fluido que la gente pueda conocer no hablen en general hable de de tú a tú con la gente dentro de sus landing este producto fue creado para ti tú necesitas salir de esta situación para eso te estoy ofreciendo esta solución es fantástico cuando nosotros nos hablan así nos sentimos tomados en cuenta no importa si eso lo está viendo el mundo entero pero tú estás asumiendo que es contigo y como prospecto te va a dar ganas de convertirte en cliente entonces fíjense que estamos trabajando aquí en la mente de nuestro prospecto otra de las cosas no incluyen características únicamente de su producto de su servicio bueno yo vendo este vaso que es de raya tiene un pitillo y esto no mira si tú tienes un termo a mano en tu escritorio vas a poder tomar más agua esto es un termo que tiene esta capacidad pero te aseguro que si tú hoy no estás tomando tanta agua como deberías esto va a ser una solución para ti estoy vendiendo este termo pero nunca dije que estoy vendiendo el termo entonces tenemos que empezar a decirle a la gente cuáles son los beneficios de ese producto o de ese servicio que yo estoy ofreciendo ya tengo a escarle por ahí una pregunta ya la voy a contestar y luego entender que nosotros estamos atacando el punto de dolor de ese usuario que nosotros estamos hablándole a esa necesidad entonces si yo soy una persona que estoy ocho horas sentadas aquí en este escritorio y no tomo mucha agua para mí es una solución tener un termo acá a mano entonces fíjense que le están hablando a mi necesidad y eso es lo que nosotros queremos lograr con las personas que aterricen dentro de nuestra land entonces ahí lo tenemos clarísimos leo escarle para quienes están en camino de tener una web y una landing cual deberíamos integrar primero nuestra estrategia de negocio pensando en el presupuesto si vas a pensar en el presupuesto por supuesto por supuestamente por supuesto este va a ser más económico hacer una landing pero si vamos a pensar en el negocio porque el negocio es lo que va a generar que yo tenga más presupuesto para invertir entonces piensa en un sitio web sé que suena complicado pero yo soy de las que piensa hoy muchos años después que tenemos que hacer un esfuerzo e invertir bien de una vez muchas veces no nos damos cuenta pero empezamos por lo barato luego lo barato sale caro lo barato sale más caro de lo caro y entonces si hubiésemos hecho todo esto al principio hubiésemos hecho una inversión buena de una vez y ya entonces yo te recomiendo que si de verdad estás pensando en hacer reunir ahorrar tener un un site ten primero un sitio web porque desde tu sitio web tú vas a poder empezar a generar las landing que necesites n cantidad entonces ya hiciste digamos un esfuerzo bien interesante con tu sitio y luego vas a tener un pocotón de beneficios asociados es más les digo a quienes están aquí tienen página web que ahora están viendo esta información sienten que esto complementa su sitio web sienten que su sitio web ha sido una buena inversión pónganselo aquí en el en el chat a estarle para que nos la ayuden también a ella a pensar un poquito y no se quede solamente con mi opinión sino con la experiencia también de quienes tienen sitio web rujel que les recomendaría estar en este punto a ver si estamos de acuerdo a veces sí a veces no sí precisamente creo que coincidimos ahí ahora porque creo que lo dijiste muy bien no teniendo el sitio web vas a poder hacer lo que quieras vas a poder vender el curso vas a poder invitar al taller vas a poder ofrecer la venta de ese producto o servicio y ya luego con el sitio web vas a poder tener una landing para uno de esos productos o uno de esos servicios o dos o tres no todos bueno dependiendo de la estrategia pero es mejor comenzar por allí y como siempre les digo yo una de las bondades de nuestro querido wordpress que es escalable entonces aprovechen eso aprovechen que es escalable y bueno sin duda alguna vez se quisiéramos tener la página súper potente súper completa con todos los landing con todos los periquitos con todos los plugins con todas las funciones no empecemos poco a poco pero inteligentemente y estratégicamente más pensando en la estrategia que en el tema del dinero el dinero va a ser una consecuencia sin duda alguna pero ojo porque como dice ahora también coincido ahí lo barato sale caro así mismo es entonces bueno yo esa es la recomendación que le hago hoy en día a todos mis clientes porque verdad es como que digamos invertir de una sola vez y no estar como gastando de más en nuestra propia experiencia y hablo por el negocio que rubia y yo tenemos en conjunto pues a nosotros nos pasó que primero mandamos a hacer una cosa salió mal nos estafaron después nos volvieron a estafar después nos volvieron a estafar si hubiésemos hecho una sola inversión desde el principio nada de eso hubiese sucedido y hubiésemos salido como de eso de una vez y la verdad es que no fue así entonces yo les hago esa recomendación por ahí dice el celis mi sitio web ha sido la mejor inversión que he hecho para mi negocio digital ningún cliente me ha llegado a las redes sociales pero si me han encontrado en google gracias a mi sitio web mi caso yo no vendo nada por redes sociales publico todo o la mayoría de las cosas por redes pero no vendo por redes yo vendo en mi sitio web entonces para mí ha sido también importante en el caso de esta experiencia que le estoy contando del negocio que tenemos rubel y yo fíjense la experiencia lo está diciendo celis confirmada mi sospecha dice carmen me encanta entonces bien seguimos aquí en el caso de los formularios y las llamadas a la acción bueno usen colores también en sus formularios utilicen fondos dentro de su landing son detallitos que a veces nosotros no le prestamos mucha atención que a veces entra una landing y aquello todo blanco o aquello como una guacamaya o sea que tiene como equilibrio saben también pero es bueno que ustedes destaquen lo que quisiera que la gente viera de primera mano entonces es importante que se lleven un poquito de lo que es la psicología del color de lo que es digamos el uso de diferentes elementos de diseño dentro de la landing para que funcione cuando ustedes hagan los formularios por favor pidan la menor cantidad de datos posibles pero que sean datos efectivos para su negocio hay gente que pide nombre cuando usted nació la trajo el mundo una partera o fue por cesárea en su casa en una clínica es usted no les interesa a ustedes interesa que el nombre a la persona corre o el teléfono en el mejor de los casos si ustedes necesitan una información un poco más específica si pueden serlo pero que no sea que el formulario de 25 páginas queda flojera llenarlo entonces recuerden que la gente en una landing tiene muy poco tiempo para tomar una decisión de compra entonces se lo tenemos que hacer fácil eso es eso digamos que es la conclusión de todo lo que yo está hablando así que buenas noches está terminando no tampoco así pero de verdad que hay que ponérselo muy fácil no sé no se olviden y estos series yo sé que lo aplaudir series por favor con tus aplausos de poner los avisos legales de la rgpd o de su localidad en los formularios de las landis porque bueno porque hay que hacerlo eso se pone es más rubén si puedes compartirme la página de emprendedoras digitales de venezuela en la parte de contactos para que vean a qué nos referimos con esto de verdad que esto es importante bueno primero porque no queremos incurrir en ninguna legal y legalidad dentro de lo que estemos haciendo en nuestro site y luego bueno porque es una condición que deben tener los sitios web no importa si es una landing o no importa si ustedes tienen una tienda virtual o no importa si tienen al mismísimo amazon ustedes tienen que tener los avisos legales entonces eso es importante vamos a ver si rubén nos puede compartir el el site en contactos de emprendedores para que ustedes vean a lo que nos referimos igual también es importante que ustedes empiecen a hacer que los cta que ustedes hacen los llamados a la acción fíjense en pantalla que están viendo el formulario y fíjense que abajo está un disclaimer donde dice los datos recopilados en este formulario serán utilizados como mero contacto informativo de requerimiento formación de base de datos para publicidad entre otros ustedes están pidiéndole permiso a la persona para utilizar esos datos entonces es importantísimo que tengan estos sus landings también ahí está en pantalla llévese esto y si ustedes no saben cómo hacer esto ahí tienen a celis en la sala para que lo contactes arroba celis digital y con celis este hacen esto para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer celis nos va a guiar así como me guió a mí en su momento como nos había dado en otros negocios porque esto hay que hacerlo gracias rubel por eso buenísimo por ahí dice mirna vamos a leer lo que dice mirna cierto es carly yo tengo una web que me tomó más tiempo del que pensé inicialmente pero sin duda fue acertado empezar por ahí me felicito por la decisión bueno y te felicitamos también y mirna también dice hoy te digo estoy enamorada de mi web y ahora voy con el reforzamiento y detalles eso suena fácil pero sin planificación nada funciona me encanta porque también lo que le decíamos al principio puede sonar muy sencillo una landing page no es algo muy difícil de hacer tener un sitio web tampoco es que bueno ustedes están inventando no sé la física nuclear pero si requiere planificación si requiere que nosotros dediquemos cierto tiempo a cosas que son importantes para que el site funcione por ahí dice gaby yo acabo de dar ese paso a mi sitio web y voy aprendiendo también aplausos me encanta que estés haciendo eso y bueno retomando un poco lo que les estoy comentando en el caso de los llamados de atención dentro de su web por favor hagan que esto sea interesante que realmente la gente con lo que ustedes están diciendo ahí quiera ejecutar la acción no puede ser flojo tenemos que trabajar porque si es flojo la gente no se emociona si es flojo la gente no hace nada entonces nosotros como queremos generar una acción tenemos que trabajar en todos los call to action tenemos que trabajar en los formularios tenemos que trabajar en el copy en la titulación de nuestro landing en todo eso otra de las cosas importantes lo dijo sales al principio de este mito que no tuviera menú bueno entiendo que no tienen menú si la estructura y la ausencia de menú son características muy muy marcadas de una buena land y esto tiene que ver con la x con la experiencia de usuario qué es lo que va a suceder cuando una gente te dice aquí qué pasa por la cabeza de esa persona cómo esa persona toma la acción cómo esa persona toma la decisión de decir si voy a leer este formulario o si voy a comprar este producto o si me gustó este contenido viral y por eso voy a ir a donde me están enviando desde aquí bueno esto tiene que ver con la estructura y el tema de la ausencia de menú es un poco lo que les pongo ahí que cuando nosotros tenemos esa cantidad de elementos que no distraen pues se nos hace difícil tomar esas decisiones entonces queremos que la gente no abandone si ustedes colocan al menú la gente es curiosa dejando tocar aquí dejame tocar aquí dejame tocar allá y va bien y va bien y cuando viene a ver se le olvidó porque llegó ahí ni sabe cómo hizo no se sabe devolver entonces perdí a ese prospecto no queremos que eso suceda y por eso es que la estructura debería estar muy clara y bueno no tener el menú mire estoy feliz con esto que está pasando es que mire esto es mi top sucede todo sucede todo aquí bueno aplausos para hacerles aplausos para allá mira gaby hoy saliste con premio esto no está de ninguna manera preparado no hay forma de preparar esto con una persona que está asistiendo al almito que bueno que que bueno diste primero el paso de tener un sitio web y ahora que seris te está haciendo este regalo que seguro va a ser fantástico para tus sitios así que bueno es momento como dice aquí el equipo empezar a hacer networking porque piensa que nosotros tenemos que hablar de lo que estamos haciendo contar lo que estamos haciendo con nuestras marcas con estos negocios nunca sabemos que quién está dispuesto a ayudarnos y apoyarnos y esto que acaba de suceder acá en el mito es una muestra muy clara de que cuando nosotros verbalizamos lo que estamos haciendo suceden cosas maravillosas entonces ahí dijo gaby que ya tenía su sitio web y yo le estoy recomendando a sal y ya se dijo que le iba a regalar de su aviso legal por ahí dice albita importante cotación sobre qué es preferible si la web es necesaria para mí que estoy comenzando es buena para tomar la decisión total miren de verdad yo siempre voy a recomendar que empiece por una web así sea bien sencillita una web page una una web fácil una web que tenga la información necesaria pero tengo su web ustedes se lo van a agradecer ahí les dejaron algunos testimonios en el chat y ustedes mismos cuando tengan su web van a tener como corroborar que estos testimonios son súper ciertos entonces de verdad háganse ese favor y regálense un sitio web para su marca o su negocio porque es lo mejor que les puede pasar bien hablando del tema de los textos mira celis por ahí te están dejando flores vale pero bien este mito pues está es súper rico porque aquí no solamente estamos aprendiendo nos estamos llevando premios están pasando de todo aquí hoy me encanta miren con respecto a los copys que tenemos que hacer optimizar todo lo que podamos optimizar a qué me refiero con esto que los copys sean seo friendly friendly por favor que tengan trabajo deseo que estén adaptados para los buscadores es importante que se haga eso dentro de la lana en toda la web pero en la landing donde ustedes están generando una instrucción para su prospecto tienen que trabajar esto muy bien y la refina como dicen por ahí es importante que esto esté bien hecho porque recuerden que ustedes están hablándole a la psiquis de esa persona le están diciendo por favor pon tu confianza en mí le están diciendo saca el dinero de tu cuenta bancaria y ponle la mía le están diciendo mi producto funciona para ti porque bla 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 lo que sea entonces es importante resalten en estos copys y en estos textos lo que les dije anteriormente los beneficios de su producto o de su servicio no tanto la característica en sí misma de lo que es el producto o servicio sino más bien todo lo que la gente puede lograr si adquiere este producto o este servicio otra de las cosas hagan llamados a la acción que sean súper potentes lo necesitas está diseñado para ti lo cree porque sé que de alguna manera te va a solucionar tu problema pare de contar hay que trabajar esto y luego entender que la instrucción que yo le dé a la persona la tengo que aprovechar qué va a pasar después que la gente genere esa acción no habían pensado en eso verdad porque nos habíamos quedado estacionado en la grande pero después que la gente le da a enviar o que la gente va a comprar o que la gente hace lo que tiene que hacer bien al trabajo real ese es el trabajo de la landing pero luego viene el trabajo de nosotros como marca producto o servicio de honrar ese compromiso que adquirimos con ese cliente que ahora ya es un cliente ya no es un prospecto entonces fíjense que no se queda aquí no es que ya tengo una landing que eso trabaje por mí solita si eso va a ser gran parte del trabajo estratégico si te va a ayudar a que la gente de alguna forma genere esa esa conversión pero no hace todo el trabajo por ti luego te tocará a ti hacer lo que corresponda para honrar el compromiso entonces importante también que nos llevemos eso esta noche cómo vamos roger cómo vamos cuéntamelo todo no vamos súper bien vamos súper bien de verdad que que bueno ahí vieron la magia como dijo se les las cosas que suceden la maravilla que suceden en los mitos de wordpress por eso importante hacer networking y por lo que yo repito muchísimo en las comunidades sean activos tú no sabes quién te está leyendo quién te está escuchando y ahí a gabriel le salió hoy un regalo que esto mira qué bueno que esto está sucediendo entre ustedes mismos miembros de la comunidad y que ustedes lo están viendo en vivo además gracias a celis por eso gracias por ser activo y de verdad no vamos súper bien ahora esto esto tú dijiste que no era una clase magistral pero esto no es una clase magistral esto es una masterclass de verdad que no está está muy chévere y de verdad que me imagino no sé porque yo no he revisado tu presentación pero más adelante vamos a hablar de plugins o algo porque estos wordpresseros yo sé que hay wordpresseros aquí que están pendientes bueno pero cómo hago para hacer mi landing que plugin me recomiendas no sé si más más adelante tenemos eso no te adelantes ni te me atrases no te me adelantes ni te me atrases porque por supuesto esto es un mito de wordpress y la gente estará diciendo si ahora está dando aquí mucha chachara con el tema estructural pero no nos está diciendo aunque con que lo vamos a hacer porque ahí es donde empieza la cosa pero antes de pasar ahí al tema de cómo ustedes lo van a hacer fíjense que me quedan dos puntitos que son importantes también en la estructura de la larga en el contenido multimedia señores por favor aquí bueno que hice un poco de cosas aquí dice un poco de cosas que yo les coloqué pero de verdad esto se lo voy a resumir en algo sencillo no utilicen vídeos ni imágenes de mala calidad ya o sea nada más se los puedo resumir así nada que se vea pixelado y nada que se quede pegado si es el caso un vídeo no funciona para una land el contenido multimedia de la landing tiene que ser perfecto escuchen escuchen esto de la boca de una perfeccionista tiene que ser perfecto la gente se engancha muchísimo con las imágenes los colores los vídeos entonces no podemos aquí desaprovechar la oportunidad y darle algo de mala calidad a nuestro prospecto aquí tenemos que darlo todo en el contenido multimedia tenemos que trabajar un poquito más sí pero miren se los prometo así como se los estoy diciendo se los prometo va a valer muchísimo la pena entonces importante uno que esas imágenes y vídeos representen realmente lo que yo estoy vendiendo nada que si usted está vendiendo una hamburguesa que hizo en su casa ponga la foto de burger king no no funciona tomen una buena foto de lo que ustedes venden tomen una buena foto de ese producto que ustedes tienen de esa clase que ustedes están dando de ustedes mismos si es que ustedes se van a promocionar pero por favor háganlo bien muchas veces me he encontrado con landing este es un servicio que yo presto que es revisar y hacer auditoría web y de verdad que miren da mucha tristeza ver una landing que está súper bien estructurada que tiene textos maravillosos y que ponen la torta porque no lo puedo hacer de otra manera con el contenido multimedia les mata todo así como yo digo que cuando yo hago una web toda la vida se la da la fotografía y el vídeo así mismo la puede matar entonces no nos vemos el lujo de lanzar todo el trabajo que hicimos por tierra porque nos dio flojera buscar un banco de imágenes o porque lo que sea en la comunidad primero además le dejé por ahí un chorizote grandísimo de bancos de imágenes y que ustedes no tienen imágenes propias para quienes están en mi comunidad premium bueno si ustedes lo quieren vayan a mi comunidad en telena si quieren me piden el enlace por allá y les paso el chorizote ese de bancos de imágenes para que vean que de verdad nosotros podemos tener buen contenido multimedia aunque no lo estemos generando nosotros directamente ojo hay que tener cuidado con los derechos de autor ahí tienen hacer y en la sala para que pregunten cómo tienen que utilizar el contenido sobre todo si es un contenido que no es generado por ustedes cuidado con eso pero importante el tema del contenido multimedia y otra cosa en la que nosotros nos podemos apalancar apalancar muchísimo es el tema de los testimonios si ustedes están haciendo el alarme donde están ofreciendo un producto o servicio este producto o servicio ya tiene algún tipo de edición pasada o de alguna manera ustedes digamos que que hicieron una prueba piloto y recogieron testimoniales de eso pónganlos en su landing funciona buenísimo porque la gente va a tener más confianza si de que otro par un igual a él hizo este curso o compró ese producto o probó lo que ustedes están ofreciendo o dejó sus datos porque ustedes tienen cómo demostrar con testimoniales lo que ya ustedes están ofreciendo entonces el testimonial digamos que como le decimos a esa a esto para que la gente se monte pata de gallina ajá como la pata de gallina ustedes me entienden yo sé que se hace un poco de cosas que es súper rara pero yo sé que ustedes me están entendiendo bueno eso es una pata de gallina el testimonio es una pata de gallina dentro de la landing la verdad que eleva mucho lo que es la landing y nos ayuda mucho a tener resultados por ahí leo sus comentarios nos mandaron a hacer networking y nadie lo ha hecho ajá excelente este tema el lujo a la ponente gracias siempre es un placer estar con ustedes debemos hacerlo en nuestro propio dominio lo pregunto porque hay plataformas para hacer landing page pero arrojan unas urls complejas se pueden hacerlo en las dos formas qué buena pregunta en el que trajo 6 se puede hacer en el propio dominio es lo que yo les voy a recomendar por eso les digo que para mí siempre es importante tener primero la web antes de hacer la landing pero si ciertamente hay plataformas en las que ustedes van a poder hacerla incluso la el mismísimo camba permite hacer unas landing page ahí pero le genere que camba punto com punto x y ese está 1 2 3 4 10 y 7 22 eso no lo consigue nada entonces qué puedes hacer si tienes una url de esto optimizarla pero mi recomendación es que la damos en tu propio dominio rubel quiere decir algo sí buenísima la pregunta de celis y la respuesta es de lo más sencilla y de lo más lógica porque vas a utilizar un servicio de terceros que los hay hay servicios de terceros para hacer landing page pero para qué vas a utilizar un servicio de terceros si vas a restar le visitas a tu propio dominio si recuerda que además de tu trabajo de vender y lograr tráfico a tu sitio web para posicionarlo en google y todo esto es que la gente llegue a tu sitio web aunque tu landing no tenga menú está generando tráfico a tu propio sitio web y eso le está dando muchísimo más valor muchísimo más relevancia a tu dominio entonces si es mucho mejor que tu landing esté en tu propio dominio para aumentar la autoridad de tu sitio web deberíamos hacer un mito hablando de las autoridades de las de las páginas porque creo que esto sería como digamos un tema bien valioso para que la gente entienda por qué hablamos tanto del posicionamiento del seo del copito el cuento porque de verdad que es importante es importante entender que todo lo que nosotros está estamos haciendo dentro de nuestra web y en el mismísimo internet está dejando un rastro entonces queremos que ese rastro sea amigable para que la gente nos consiga tengamos un digamos un background que sea bien chévere para que la gente confíe en nosotros y todo lo demás por ahí dice mirna bueno no se pierda la oportunidad que señala ahora a lo del banco imágenes si está buenísimo eso fue un tema de una investigación que yo he hecho por un buen rato y bueno lo que hice fue colocarlo como en un listado y bueno el tema de ahora lo que podemos agregar con inteligencia artificial siempre es valioso entonces de verdad que si ustedes lo quieren lo que estaba aquí escríbanme por telena ustedes saben y por allá les puedo hacer llegar eso o vayan a mi comunidad y se los pongo por ahí la pregunta que viene ¿cómo se monta o conecta una landing page en mi dominio? es un plugin en eso soy ignorante total buenísima pregunta buenísima hay dos maneras de hacerlo dentro de tu propio dominio puedes uno crear un subdominio que sea tu landing page esa es una de las formas es una de las más recomendadas o puedes tener una página que funcione como una landing dentro de tu mismo dominio y lo que haces es hacerle seo al url y eso también va a funcionar yo lo hago de la segunda manera me evito el tema de crear subdominios a menos que sea exageradamente necesario pero yo lo hago de la segunda manera yo normalmente creo páginas adicionales que las transformo en landing page es mucho más fácil sobre todo para quienes están aquí que saben un poco de cómo funciona wordpress es muy sencillo hacerlo entonces lo que hago es que creo una página y luego con los elementos que ya tengo estructuralmente la armo y luego con lo que les voy a comentar de los plenitos los demás se los incorporó rúper buenísima la pregunta mirna y ahora yo voy a complementar con algo porque si yo también utilizo la opción 2 que tú dices simplemente crear una página adicional y optimizarle el seo todo el tema y ese es tu landing pero la opción de crear un subdominio o un subdirectorio que también es otra forma de hacerlo es también se utiliza dependiendo de la estrategia seguramente ustedes han visto páginas web por allí que tienen no sé tu marca puntocom por ejemplo y entonces seguramente han visto unos dominios o unos subdominios que son tienda punto tu marca puntocom eso es un subdominio y eso es una página completamente distinta es un porque es un nuevo dominio y puede tener un diseño completamente distinto un tráfico distinto un posicionamiento distinto entonces va a depender de la estrategia si irse por la opción 1 que es un poquito más compleja más técnica pero depende de la estrategia o la opción 2 la que recomendamos ahora y yo que es bastante sencilla para un novato en word total por él dice se lee por favor precaución y prudencia con el uso de chat gtp o de la inteligencia artificial en general para generación de contenido hay unos temas importantes ahí bueno de eso estuvimos hablando en estos días así que vayan a las comunidades de nosotros y les contamos que estuvimos hablando de la inteligencia artificial hay cosas hay que hay que tomar en cuenta sobre todo con el tema legal entonces cuidado con eso es por ahí se mierda que hay mucho más que estudiar bueno si hay que estudiar el tema digital y esto lo voy a decir con total responsabilidad para todos los que hacemos vida aquí en el área digital es que no nos podemos salvar de las actualizaciones no nos podemos salvar de estudiar todos los días no nos vamos a salvar de tener que estar al día porque cuando nos descuidamos un poquitico ahí viene otro y nos pasa por encima entonces de verdad hay tanta información hay que filtrarla ciertamente pero de verdad que tenemos que tomarnos el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer que es aprender porque si queremos hacerlo bien tenemos que aprender e ir a la vanguardia de lo que significa estar digamos al día actualizados con lo que está sucediendo por ahí dice sandra una página oculta si puede ser una página que no tengas en el menú que no esté visible en el menú si lo quieres hacer de esa manera por lo menos hay landing que yo luego he compartido como parte del submenú de mi web cuando ya han cumplido su función yo lo que las hago lo que hago es incorporarlas si es que tengo esos productos o servicios todavía disponibles entonces los incorporo a mi main a mi a mi sitio web principal y entonces sigo como que utilizando esto también una algo que me ha funcionado mucho a mí es utilizar landing page que he hecho anteriormente es como plantillas para nuevas landing dependiendo de la estrategia que está utilizando con la venta de los productos y servicios de todas maneras voy a mostrar más adelante algunos ejemplos para que ustedes los vean y puedan ver algunas diferencias algunas cositas dice germán también puedes tomar el dominio principal de forma temporal para que aterriza en la landing durante una campaña como página de inicio 6 se puede hacer hay gente de hecho que cuando está construyendo su su sitio web lo que hace es crear una landing hay la gente aterrizaba dejando digamos algún tipo de data o va llenando formularios o va contestando cosas que yo quiera o habiendo alguna información que yo desee mostrar y luego bueno yo hago el lanzamiento como bombos y platillos de toda mi web esa es una forma bien interesante de hacerlo también así que es súper válido el comentario de germán viva wordpress y sus plugins ya van a ver a las mejores herramientas para crear landing y usar un subdominio cuando la landing afecta el seo o el posicionamiento del dominio principal sí porque estás haciendo deseo al su dominio entonces ese ese tráfico no está pasando por tu dominio principal por eso es que en el caso de rubel y mío un tema estratégico utilizamos la segunda opción que les dijimos que es crear páginas dentro del dominio principal porque nos funciona mejor a nivel de tráfico ahí se suma todo entonces el esfuerzo digamos que está canalizado pero no significa que no puedas tener un subdominio aparte con un seo independiente también se puede hacer simplemente va a depender un poco de la estrategia de lo que tú quieras lograr dice me montó en el tren de novanta aprendiendo sobre wordpress para la landing y otras cosas más bueno claro tenemos que estar al día bien mejores herramientas para crear landing page en wordpress porque bueno que estamos nosotros que un poco de golpeceros gente que es entusiasta gente que está aprendiendo y yo dije bueno me voy a traer mi navaja suiza y lo que yo utilizo para crear mis propias landings esto que les estoy diciendo es digamos una micro parte de lo que ustedes pueden conseguir para hacer landing dentro de wordpress es lo que yo he utilizado es lo que he probado y me ha funcionado es lo que recomiendo porque me parece sencillo utilizar sobre todo como dijeron al principio de este mito para principiantes para gente que quizás no tiene la experiencia de hacer grandes construcciones dentro de wordpress esto les va a funcionar muy bien y bueno vamos a empezar por el empezadero sé que sin digno papá y todavía está en la sala él va a amar que yo hable de gutenberg porque creo que es la única persona que yo he conocido en mi vida que además lo ama miren no de verdad que que gutenberg es el editor de bloques de wordpress que ya está ya precargado dentro de wordpress y ustedes pueden empezar a añadir funcionalidades dentro de gutenberg y hacer con esto su propia landing page recuerde que gutenberg tiene add-ons que ustedes pueden utilizar para digamos robustecer lo que es la estructura del site entonces cuando estén creando una landing ustedes lo pueden hacer con gutenberg de verdad que es nativo es una digamos una manera sencilla de no complicarnos la vida utilizando cosas adicionales que no que quizás no sabemos manejar y bueno lo más importante es que totalmente gratis porque viene ya digamos con una función de de wordpress preinstalado ustedes van a poder crear su landing page en pocos pasos siempre y cuando sepan utilizar el editor de gutenberg hay gente que no se lleva bien con el editor de gutenberg yo debo decir con total honestidad que no es mi favorito pero si lo se usa entonces si ustedes están empezando pueden empezar por aquí no es que es la única recomendación no es que es la única manera que lo pueden hacer pero pueden utilizar esto leo la respuesta de sal y gracias por la respuesta entonces es mucho mejor creando en el dominio principal si por un tema deseo sobre todo y es como a mí me ha funcionado muchísimo de hecho cuando yo creo una landing y luego me voy a crear mis resultados de de tráfico de ese periodo por supuesto se dispara muchísimo porque en la gente está visitando la landing que es lo que yo hago secreto de wordpress yo creo mi landing que no está en el menú que está oculta como dijo sandra eso es lo que estoy compartiendo pero en paralelo yo voy creando una estrategia de contenido que invita a la gente a visitar otros espacios de la web entonces tengo el tráfico principal que me lo está generando la landing durísimo y esos números subiendo y tengo una estrategia complementaria que cuando la landing ya no está activa no me bajan los números de un solo golpe no sé si se entendió si se entendió si se entendió a una dice que sí bueno eso lo hago yo bueno porque bueno uno después que pasan muchos años y que ya se ha dado muchos golpes y le ha dolido en el alma que cuando ya la planning no está digamos disponible esos números se van al piso pues yo lo he resuelto de esa manera entonces me funciona muchísimo me estoy viendo a cámara y me veo así súper emocionada pero es que me gusta hablar de esto de verdad me encanta otra otra herramienta que ustedes pueden usar es el plugin genesis blogs este plugin es para complementar Gutenberg lo que ya les dije anteriormente es una especie de complemento que ustedes van a poder utilizar y esto le abre un montón de funcionalidades de funcionalidades a Gutenberg entonces fíjense que ya no va a tener solamente el editor clásico sino que va a tener el editor clásico como si le dieron dos cucharadas de Wampoli fácil facilísimo eso es lo que hace es robustecerlo entonces lo pone sabes súper chévere entonces va a tener un montón de funciones más que ustedes pueden agregar a su landing entonces es importante importante es el polémico elemento ay dios ya no miren cuidado 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 con lo que está diciendo el equipo de mi top cuidado con el elemento otro otro constructor otro builder que ustedes van a poder utilizar también para sus landing es el plugin de divi esto es un plugin de elegant teams y por supuesto también es un complemento aquí hay un temazo y es que dios un plugin pago usted va a tener que desembolsar 89 dólares al año para utilizar este builder entonces fíjense que les estoy diciendo digamos como dando opciones que ustedes van a poder utilizar también dependiendo del presupuesto de su habilidad porque a veces no vale la pena como que utilizar ciertos plugins si no les voy a sacar todo el provecho que debería entonces en el caso de divi es un plugin un poco más avanzado es un builder más avanzado y además es pago entonces ustedes tienen que tomar la decisión bueno voy a utilizar esto voy a utilizar lo otro pregunto por ahí guttenberg en genesis son herramientas atras de wordpress guttenberg es nativa de wordpress y genesis es un ad on es decir es un complemento que funciona para guttenberg entonces hay que buscar un repositorio e instalarlo dentro de wordpress para que te funcione eso es lo que se hace mucho muchichado con divi ay ustedes son mucho de verdad bueno son opciones lo digo porque la usa otro que pueden utilizar otro plugin que este también lo deben buscar en el repositorio de utilizarlo es landing page builder bueno para qué está diseñado para crear la línea page entonces esto me gusta mucho porque si ustedes han utilizado algún otro builder este tiene la misma mecánica de drag and drop es decir tomar y arrastrar y soltar arrastrar y soltar entonces ustedes van a ir construyendo como digamos si fuera lego algo así y es bastante sencillo además que está basado en html en css que por supuesto son los lenguajes de programación de wordpress y bueno ahí pueden hacerlo ustedes pueden hacer cuantas landing quieran con estos hay muchas plantillas hay muchas maneras de utilizar este este constructor y bueno un poco lo que les pongo ahí en la lámina es que los desarrolladores de este plugin no descartan la posibilidad de que nosotros no lo usemos para otras cosas de construcción dentro de wordpress no solamente para hacer land entonces fíjense que termina siendo con un plugin digamos multifuncional sería la palabra eso es entonces aunque está dedicado como digo a las landings pues ustedes pueden utilizar funcionalidades del plugin en otros sectores de su web usé divi y no me fue agradable dice germán es que divi es un poco complejo la verdad es que es complejo es un builder complejo y tienes que tener ciertos conocimientos para poder usarlo entonces digamos que estaría como en la categoría de intermedio avanzado pudiera ser los otros que les he ido nombrando serían básicos intermedios a nivel 10 de conocimiento de wordpress y de habilidad con wordpress ojo no es que funciona más o menos que que los que que otros que divi por ejemplo no sino que de alguna manera yo tengo que saber utilizarlo para poder sacar el provecho a eso a eso me refiero albita dice me encanta aprender cosas nuevas de unos expertos como ustedes mira bueno tenemos que llevar un mito para la universidad alba para hacer un mito en la universidad así que estaría buenísimo y bueno ahí dijo dijeron por ahí que el polémico elemento les voy a decir elemento para mí en mi experiencia es uno de los plugins más digamos amigables en mi experiencia para construir landing todas mis landing yo las construido con elemento la mayoría de los de los sites que también construyo los los hago mucho con este plugin porque me parece que es muy sencillo de utilizar o elemento tiene dos fases una fase básica gratuita y tiene una una parte de pago pro que es fantástica fantástico para mí fantástico entonces es de los que más utilizo es de los que más recomiendo pero como les dije apenas aquí yo les estoy trayendo algunos plugins algunas herramientas que ustedes puedan utilizar a mí siempre me gusta decirle que en este caso y en el en el caso de con nosotros estamos diseñando para terceros o para nosotros mismos es bueno que nos vemos una paseada por todas las herramientas que existen o por una gran mayoría porque porque ustedes van a poder decidir con qué se sienten cómodos fíjense que yo les estoy contando mi experiencia con divi fue buena si les tengo que decir que tuve que estudiar más pero por lo menos germán dice que a él no le fue también entonces es el mismo plugin con las mismas características con dos puntos de vista distintos a nivel de experiencia de usuario entonces no tiene que ver nada más con el plugin el plugin está diseñado para que haga lo que tiene que hacer simplemente que si yo los utilizar mejor o no es que le voy a poder sacar más o menos provecho entonces eso sucede exactamente con elementos hay gente que no tiene ni idea de cómo se usa hay gente que es fantástico utilizando elementos y así otros landing page builder o cualquiera de los otros que ya les nombré incluso Gutenberg fíjense que a mí no me gusta Gutenberg aunque no sé usar no sé si bueno creo que Tecnopapapi no está en la sala ya pero de verdad que por lo menos Tecnopapapi dice que él ama Gutenberg entonces fíjense que son opiniones pero al final del día con todos estos complementos ustedes van a poder diseñar una landing page bien hecha bien profesional y funcional que es además lo que nos interesa entonces eso es lo que tenemos que tener como en cuenta por ahí dice Germán no me dejaron usar no mucho porque fue una administración corta una web que lo tenía bueno seguramente con todas las digamos actualizaciones que le han hecho a Divi a lo mejor le vas a le vas a tener un poquito más de amor si de alguna manera llegas a utilizarlo porque de verdad que han hecho muchas mejoras incluso el mismo Elementor hace muchas mejoras en él ya que estoy leyendo lo que puso Tecnopapapi fíjense y son unos feos los que no aman Gutenberg bueno bueno esto está en discusión pero de verdad que qué es eso pues ustedes tienen que probar ver que se acomoda a lo que ustedes necesitan como estrategia de verdad que va a ser fantástico en la forma en que ustedes puedan aprovechar los plugins que están disponibles para hacerla Y, sobre todo, apenas aquí estamos viendo como, digamos, una información bastante básica de lo que significa tener una landing page o, digamos, desarrollar una landing page. Pero en el momento que ustedes se sienten ahí tras su pantalla y digan, voy a construir, ustedes se van a conseguir con un mundo aparte, que en mi caso es sumamente apasionante. Pero hay otras personas que, bueno, se desesperan un poco más. Hay otras personas que les parece más difícil. Va a depender. Va a depender. Entonces, no tiene que ver con la herramienta, sino con el uso que nosotros le demos y con cuánto conocimiento tengamos acerca de la herramienta que estamos utilizando. Por eso, la invitación, sobre todo, de este tipo de eventos dentro de la comunidad de WordPress, es precisamente que ustedes vean todas estas experiencias y, bueno, se queden de estas cosas con las que a ustedes mejor se les acomode y les funcione para sus marcas. Entonces, eso se trata. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos. Yo traje aquí tres ejemplos de landing page que yo he creado en algún momento de mi vida para productos míos que tienen una estructura y que quiero que ustedes vean en vivo porque, ajá, ustedes se pueden estar imaginando ahí un montón de cosas, pero básicamente lo que yo quiero es que ustedes vean. Por ahí me dice Germán, gracias por el dato. Sí, bueno, fíjate, por ahora Germán usa Gutenberg Elementor y está súper fino. Por ahí dice Tecnopapapi, yo uso la versión gratuita de Elementor para mi landing, le falta algo y voy ajustando mientras aprendo, pero para empezar está muy bien, ya cuando quieras ir más allá habrá que pagar. En mi caso, yo utilizo ambas versiones, la gratuita y la pro. Por supuesto, la pro es fantástica. En la gratuita tienen un montón de add-ons que ustedes pueden tener también si necesitan algunas funciones específicas o pueden complementar elementos con algunos, algunos no, algunos otros plugins que también les ayuden a tener funcionalidad. Entonces, fíjense, estas cosas que yo les estoy diciendo, esto no se lo hagan así en ningún curso, Germán, para que sepan, esto es experiencia de vida. Créanme que esto es una experiencia de vida. Ahí tienen en pantalla una landing, que es la landing actual de mi comunidad Premium. Fíjense que cuando ustedes entran a la landing, no hay mucho en qué extraerse. Si lo pueden poner al principio, Rubén, por favor, fíjense que está el titular en negrita, lo que yo les decía, y luego habla de los beneficios de esta comunidad. O sea, yo no te estoy diciendo, cómprame, cómprame nada más del principio. Yo quiero que tú sepas por qué tú necesitas esta comunidad. ¿Qué es lo que vas a conseguir ahí? ¿Qué es lo que va a suceder allí? Y eso, bueno, te explico qué es en Telenet, qué son las bondades de Telenet, qué sé yo, y te echo el cuento. Y luego, por supuesto, como esta es una landing que está construida para vender, fíjense que ahí va la gente a escoger su plan de una vez. Título, beneficios, plan. Ahí no tienes mucho que ver. O sea, aquí vamos a lo que vinimos. Escoge tu plan mensual, tu semestral, lo que vayas a escoger con sus precios. A mí me gusta colocarle precios a mis productos porque a mí, honestamente, me fastidia mucho. Mira cuánto cuesta, vea el WhatsApp, vea el no sé dónde, vea la luna y regresa, agarra un autobús para Maracaibo. A mí eso me fastidia. Entonces, yo se lo pongo fácil a mi cliente. Yo quiero que tome la decisión ya ayer. O sea, él no ha entrado a la landing y ya yo quiero que me haya depositado. O sea, así quiero yo que sea. Entonces, para mí es fácil que la gente tenga la información ahí. Esto me ha evitado a mí que la gente me pregunte que yo te llamo, que no me llames tú, que no me llames que yo te llamo. No, nada de eso. O sea, aquí está todo. Y luego le digo que se una, le refuerzo el mensaje, el llamado a la acción y tiene el formulario. Ustedes estarán viendo este formulario y dirán, Aure, pero ese formulario está larguísimo. Claro, porque este es un formulario de compra. Con este formulario ya la gente decide qué plan va a escoger, cómo va a pagar todo el cuento. Entonces, yo necesito que la persona llene el formulario y ejecute la acción que es pagar. Entonces, listo. Por eso es que este formulario es un poco más robusto. Y luego, después que él ya pagó, después que él ya tomó la decisión, si es que le quedó alguna pregunta, ahí tienen las preguntas frecuentes, lo que la gente a mí me pregunta en mi comunidad. Pero ya hizo la acción. O sea, yo no le dije, ay, mira, primero realiza las preguntas, si tú tienes una duda. No, yo primero lo enganché y le dije, compra. Después que compraste, bueno, si tienes una duda, ahora sí preguntas. Ahora, si te quedan más dudas, después que ya me preguntaste, entonces, bueno, están mis redes sociales y bla, 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 bla y todo lo demás. Pero fíjense que ahí están paso por paso, pam, pam, pam. Eso es lo que yo quiero que suceda. Entonces, es importante que de alguna manera esté estructurada la web como yo quiero y como yo necesito que la gente pasee por el embudo de conversión. Por eso es que siempre los vamos a invitar a que aprendan de marketing, aprendan otras cosas, porque es importante no solamente saber lo que estructuralmente pueden hacer con WordPress, sino lo que se debería hacer a nivel de mercado. Entonces, eso es importante. Luego, les voy a mostrar, fíjense que ahora les voy a mostrar. Esto es una página de venta de un producto. Ahora les voy a mostrar la página de venta de un curso. Entonces, aquí ya la van a ver. Mientras ustedes me van poniendo esto en pantalla. Dice, Carly, como siempre, ayudando a los neófitos. Bueno, aquí estamos todos para aprender. Créanme que yo aprendo un montón con ustedes también. Bueno, ahora va a los concretos. Si llego, leo y tiene tres opciones, ya. O sea, seleccionar un plan, llenar el formulario, dudas y preguntas y sale corriendo. Pero ya cuando salió corriendo, ya me pagó. Que era lo que yo quería. O sea, ya cuando salió corriendo, ya pagó. A ver, si me puedo poner el encabezado rojo, por favor, de la web. Ahí está. Fíjense. ¿No lo estoy viendo en pantalla? Ahí está. Ahí está. Fíjense. Este es un branding un poco distinta a la que vimos de producto. Aquí yo necesito ganarme la confianza de la gente para que pueda decidir estar en este curso. Entonces, yo aquí le tengo que echar un poquito del cuento. Entonces, fíjense que aquí ven un título, que además este título contiene que una imagen. Luego está el título en color llamativo, que por supuesto tiene que ver con mi marca. Si ustedes bajan, tiene el cuento. Estás buscando la forma de despegar tu negocio. Quieres digitalizar tu negocio. Has intentado organizarte, pero no puede. Entonces, le digo, si tú quieres ser, esto es para ti. No dejes que te lo cuenten. Yo te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer. No dejar que te lo cuenten. Reserva tu cupopan. Y ahí está el llamado a la acción con la acción. Están pegadas las dos cosas. Entonces, fíjense. Está el llamado a la acción y está el botón para que la gente ejecute. Todavía la gente no sabe qué es lo que yo le estoy vendiendo, pero ya yo le dije que hiciera algo. Y eso lo tenemos que hacer en las Nandis. Entonces, bueno, si la gente todavía no está convencida, le echo el cuento de qué es lo que va a aprender. Ahí sí le echo un poquito el cuento de los módulos. ¿Y qué creo? Le pongo otro botón. Aprendamos juntas. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente le dé clic y vaya y se inscriba. Pero si todavía no está convencido, porque la gente a veces tú sabes, le cuesta. Más abajito yo le echo otro cuento. Entonces, ahí le digo, mira, así va a ser. Arriba te dije por qué lo necesitabas, los beneficios. Y aquí te estoy diciendo qué es lo que va a suceder realmente. Entonces, ahí sí te echo el cuento de la logística, tal y qué sé yo. Y cuando la gente baja un poquito más, ¿qué creen ustedes que se va a conseguir? Si la gente baja un poquitico más. Un botón. Otro llamado a la acción. Y la gente al final tiene que inscribirse porque ese botón lo está llevando a un formulario donde va a concretar su inscripción. En este caso, cuando yo hice la primera edición de esto, este reto o esta capacitación fue gratuita. ¿Cuánta gente se inscribió por haber llegado a esta landing page? 375 personas. ¿La landing page funciona? Sí, señores. Sí funciona, sí está bien estructurada. Si yo no la tengo bien estructurada, no tengo todos esos botones o todo esto que ustedes están viendo en pantalla, probablemente no va a funcionar. Pero quiero que vean que hay un resultado palpable, 375 inscripciones en la primera edición de este curso. Entonces, fíjense que es importante tener estructurado el mensaje, pero sobre todo estructurada mi estrategia para que mi landing page pueda hacer match con la estrategia y, por supuesto, se genere el resultado que yo necesito. Y, por último, van a ver la venta de un producto de pago, que este es otro negocio. Aquí vieron la venta de un producto gratuito y aquí van a ver la venta de un producto de pago. Entonces, volvemos a la misma estructura. Titulada. Beneficios. Llamado a la acción. Si no estás convencido y le diste al botón, pero no le quieres a todavía porque quieres leer un poquito más. Logística. Aquí sí te explico el producto. Colores. Todos los colores que están viendo en pantalla están asociados a la marca. Todo está asociado a la marca. Si bajas un poquito más, ¿qué vas a conseguirte? Otro titular, algo que te llame la atención. Conoce las razones por qué tú tienes que hacer esto. Te echo un poquito más el cuento de los beneficios y, ¿qué crees? Otro botón para que generes la acción. Luego, la gente que ya generó la acción va a querer saber, bueno, yo me metí en esto, pero ¿qué es lo que yo obtengo? Bueno, aquí tienes todo lo que vas a obtener cuando compraste. Tú diez clases, unas aplicaciones, las guías, acceso. Hay gente aquí que creo que está en la sala que hizo este curso en algún momento. Y luego está lo que engancha a la gente que si no está convencida se va a terminar de convencer. El testimonial. La gente necesita saber que ya hubo personas que hicieron este curso y que les fue de alguna manera. Ahí está. ¿Ves? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y ahí, fíjense que les mostré tres tipos de landing que están estructuradas de la forma básica, pero que cada una responde a una estrategia específica de mi producto, de mis servicios y de mi marca. Eso yo lo tengo que tener claro. Y, por supuesto, todas hechas en Wordpress, todas hechas con elementos y todas trabajadas a nivel de SEO, a nivel de copywriting. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo de verdad que aquí, para qué les tengo, qué pregunta les puedo yo hacer en este caso es, ¿ustedes ya creen que están listos para crear una landing page? Cuéntenme por ahí en el chat qué les ha parecido, si habían visto una landing page, si alguno de ustedes había aterrizado en alguna de mis landing por casualidad, porque me habían visto, porque lo vieron, porque hicieron el curso. Cuéntenme ahí en los comentarios. Pero, de verdad, la invitación que yo les hago es a que ustedes siempre tengan mente abierta en tener este tipo de encuentros en los eventos, pero sobre todo que vengan con la disposición que vinieron hoy, de aprender, de participar, de aportar, porque definitivamente eso es lo que nutre un evento común y todo. Entonces, bueno, a mí no me queda más que invitarlos, por supuesto, a mi comunidad, invitarlos, por supuesto, a que sigan aprendiendo, invitarlos a que de alguna manera sigan haciendo crecer la comunidad de Meetups de San Antonio de los Altos y que si tienen información que pueda complementar esto, nos compartan por allá en Taleran, que tenemos un grupo que está súper chévere también y por ahí siempre estamos poniendo cositas nuevas. Rubén, cuéntame, ¿qué viene ahora? Mira, pues nada, lo que viene es agradecerles a este poco de WordPresseros que hoy estuvieron, hoy estuvieron con el propio espíritu del Meetup de WordPress, que realmente es eso, que estén activos, que pregunten, que compartan, que hagan networking. La verdad que sin duda les agradezco hoy su tiempo, nos extendimos un poquito más, pero es que estuvo súper interesante. Además que cuando hay muchas preguntas, sucede eso, nos extendemos un poquito más, pero creo que bien valió la pena esta velada. Gracias, Aura, por compartirnos tus ejemplos en vivo. Esto, como decimos en Venezuela, esto no es juego de carrito, o sea, aquí estamos mostrando los ejemplos reales de páginas, de landing page reales que han sido creadas con las herramientas que tú nos explicaste y que, bueno, por supuesto, sin duda, yo creo que aquí se van a llevar o se llevan ese súper guía, sin duda, como dijo Sally por allí, estoy tomando nota. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Sin duda alguna, gracias otra vez, Aura, por tu tiempo. Gracias a todos y, bueno, palabras finales para cerrar ya, Aura. Bueno, nada, la invitación es a que ustedes jurunguen, de verdad que si tienen la oportunidad de crear un espacio de prueba dentro de su sitio web o en alguna plataforma que los invite a generar landing, de verdad que hagan toda esta estructura, vean este meetup de nuevo que queda colgado, si es que les quedó alguna duda, hagan sus preguntas, estoy siempre a disposición por las comunidades de que ustedes hagan sus preguntas por allá y que, por supuesto, podamos compartir y debatir sanamente sobre lo que es este tipo de herramientas. Y, bueno, como siempre les digo, miren, aprovechen las herramientas lo que les convenga, porque además siempre uno puede sacarle provecho para las marcas, sobre todo, porque todos estamos trabajando de alguna manera con un fin. Yo creo que nadie aquí trabaja por amor al arte nada más, sabemos que nos apasiona lo que hacemos, pero también queremos un resultado de eso, entonces, este tipo de herramientas siempre nos ayudan a que tengamos resultados más certeros, que creo que es la palabra correcta en la noche de hoy, así que de verdad que me encanta. Por ahí dice Mirna, yo he aterrizado en todas, ahora comprendo muchas cosas y sin duda convencida de seguir ejemplo. Súper agradecida a la Sensei. No, gracias a ustedes, de verdad que me encanta. Mirna, sí, bueno, Mirna, yo sé que siempre está muy activa en mis comunidades y, sobre todo, ha hecho muchísimas de mis capacitaciones y muchas de mis capacitaciones, por supuesto, tienen una landing page con todos los elementos que se requieren para que funcione. Así que, de verdad que gracias a todos ustedes, me despido por esta noche, pero seguramente nos vamos a estar viendo en los próximos Meetup. Recuerden que todos los meses tenemos una capacitación como esta y que si quieren, bueno, acompañarme a Aurebrito SM en todas las redes sociales, en Telegram, en mi comunidad, Aurebrito.com, en mi sitio web. Y bueno, por supuesto, en las emprendedoras digitales. Un abrazo para todos, los quiero. Así es. Y bueno, no me queda más nada que despedir. Recordarles que este Meetup fue patrocinado por la comunidad Emprendedoras Digitales de Venezuela, que es una comunidad que lidera, además, Aura, en donde, bueno, le enseñan a las mujeres allí, bueno, todo lo que es marketing, redes sociales, WordPress, blogging, un montón de cosas. Así que vayan y también búscanos en las redes como Emprendedoras Digitales de Venezuela. Como dijo Aura, todos los meses tenemos un Meetup presencial online. Bueno, va a depender un poco de la logística. Así que si tú quieres sumarte, quieres venirte para acá, para San Antonio, comerte unos golfeados con nosotros y organizar un Meetup presencial, pues sin duda alguna vente para acá y aquí lo organizamos juntos. Si tienes o conoces algún espacio en donde podemos hacer un Meetup en alguna universidad, en algún coworking, en algún espacio, ponte en contacto con nosotros, que de verdad queremos hacerlo allí. Y bueno, no me queda más que despedirme. Gracias a todos. Feliz noche y nos vemos en el próximo Meetup del mes que viene. Bye, bye.